que pedazo de chancha, mirá la vamos a sacar para acá, que lindo, mirá, le falta la cola, mirá que hermoso carpón, mirá, donde se metió, allá trae junco, de la cabeza metele, ve que está en el medio junco de la cabeza, ahí baja el copo, baja el copo, metelo de la cabeza, metelo de la cabeza ahí está, ahí está, a ver, a ver, a ver, no, más adelante, más adelante, más adelante hola gente, buen día, cómo están, bueno, este es un nuevo video, venimos acá con amigos al río Varadero, a buscar algunos buenos carpones, voy a ver si podemos mostrar algunas gordas acá del río, y bueno, el día no acompaña mucho, está lloviendo, pero tenemos mucha fe, y le voy a presentar a dos amigos, ellos vinieron a buscar surubí dorado, así que yo por mi parte les voy a mostrar unos buenos carpones, ellos si pescan algo, la verdad que no sé, bueno, se los voy a presentar, bueno gente, buen día, señor Eduardo, cómo anda, qué estamos haciendo ahí, vamos a encarnar una anguilita acá, con el amigo Eduardo, y con el, no, no, dame la mano, te voy a saludar, con el amigo Marcelo, otro nuevo amigo que me dio la pesca, ellos están acá, a ver, a ver, qué están haciendo, quieren tirar para el surubí, están enganchando, explícame, yo tiro para la carpa como siempre, vos qué estás haciendo, esto se llama balancín, balancín, trabaja para el surubí, trabaja y los dos anzuelos trabajan, la anguila trabaja bajo el agua, y queda así, y están saliendo el surubí grande, queda así, no ve cómo queda, cómo trabaja la anguila, levantalo un poquito más, a ver, a ver cómo trabaja, queda ahí, si no agarra el surubí de este lado, agarra este lado, exactamente, no se puede escapar de ahí el surubí, o el dorado, no, no lo sabía ese sistema, así que bueno, esperemos mostrarle acá, el amigo les va a mostrar un buen surubí o no, especialista en pescar surubí, el amigo Marcelo, así que bueno, ahí está, mirá, vos decís que va a salir algo, va a salir, va a salir, tengo fe al amigo, tengo fe, bueno, yo tengo acá las cañitas para la carpa como siempre, y bueno, como le dije yo, vine por las carpas grandes, y allá el amigo se va, tiene un lugar secreto por allá atrás, si pica avísame, bueno, seguimos acá, vamos a tomar unos mates, nos acompaña el tiempo, mire lo que es esto, es un, un paraíso, es tremendo, allá dejaste la embarcación Eduardo, allá al costadito, oh, están saltando unos pescados impresionantes, próximamente en Paranacito, próximamente en Paranacito, vas a estar, dónde vas a estar, próximamente para diciembre, amigos, los esperamos en Paranacito, y va a tener cabaña y todo para quedarse, cabaña, vamos a andar por el río Uruguay, el Gutiérrez, el Bravo, para la pesca del dorado, el surubí, la boga, espectacular, y en invierno para el mimoso, para el pejerrey, también, bueno, así que vamos a estar ahí, en las próximas pescas vamos a ir a Villa Paranacito, señores. Bueno, y cambiamos un poquito, traje el trípode, un poco más cómodo también, ahí date una varillita, por las dudas, si alguna gorda me quiere llevar la caña, bueno, como saben, uso de la línea Cunanes, estas cañas, la Vulcano, la Silverstone, la Ícaro, mira zapatillita que tengo, tiempo de pesca, un regalo personal de Valentín Di Santi. Bueno, señores, está apareciendo la primer carpa acá, mira, está doblando la caña, che, está doblando la caña y está llevando, que grande, a ver, acá me va a grabar el amigo, no tenés que tocar nada, vos agarrás de ahí nomás, no tocas nada, la primer carpa acá, embaladero, ponete ahí si querés, no me digas que se soltó, che, vos sabés que se soltó, me parece, algo raro pasó acá, se soltó, se soltó, una lástima, che, se soltó, pero bueno, ya que se soltó, no tenés, tenés, vamos a enfocarme, mirá, vamos, enfocame esto, vamos a mostrar, cambiamos, va, el feeder el mismo, con el cebo, pero le puse un maicito más acá a la línea, porque como le puse un anzuelo más grande, es más pesadito, y para que me pueda levantar el anzuelo, entendí, le puse un maicito más, qué lástima, che, se me escapó, pero lindo pique, pero bueno, las gordas parece que se están acercando o no, Eduardo, sí, sí, van a venir, van a venir, van a venir la gorda, no puedo ahorrar un pique, la verdad que qué bronca que me da, no me puede pasar, pero bueno, está picando la caña del medio, che, si, la del medio, si, la aflojó ahí, aflojó todo, esta, si, aflojó todo, no, pero estás haciendo un lío, no, aflojó todo, ahí está, no, me llevó para allá al costado, che, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, bueno, poné para grabar, si, está grabando, está grabando, está grabando, está grabando, pero mirá vos, che, llevála para allá, oh, traete la cámara sin que le traela, a ver si la podemos sacar para, ay, se me está entre medio los juntos, no, la vamos a sacar por acá, oh, no, qué pedazo de chancha, mirá, la vamos a sacar para acá, no, mirá, mirá, eh, viste eso, Marcelo, viste eso, Marcelo, increíble, no, mirá, qué hermosa chancha, mirá, qué hermosa chancha, pero la disparada que pegó, mirá que está el copo roto, eh, cuando lo agarrá, lo trae para atrás después del copo, esperá, 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 ahí, 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 uh, te mojó, te mojó, te mojó, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí tirálo para atrás nomás, no, qué espectáculo esto, che, guarda, eh, te agarró, ay, una hermosura, loco, estábamos esperando este pique, mirá cómo me quedó el copo, mirá el copo, no, se hizo pelota, che, el copo, mirá las costillas de la carpa, las costillas de la carpa, vamos a sacar una buena foto y al agua, muchachos, qué espectáculo, vamos a apoyarla acá, mirá, impresionante, impresionante, vamos a devolver esta hermosura acá de varadero, miren qué linda, cinco kilitos tendrá, bueno, muchachos, me rompió el copo la carpa, mirá cómo me quedó el copo, voy a devolverla acá, mirá, acá mi amigo Marcelo que está grabando, se rompió el copo, che, está cansado el animal, a ver cómo lo vamos a sacar, tenemos el copo roto, ahí está, mirá, mirá, ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se fue, ahí se va, ahí espectacular señores, salió la primera, tenemos el copo roto, no sabemos cómo vamos a seguir pescando con este copo, bueno y más o menos, más o menos está acomodado hoy, seguimos con más pesca, mirá Marcelo, mirá, estaba por tirar la línea, te traigo una bolsita de hielo, y está picando esta, está picando la otra caña, pero mientras voy a tirar, voy a tirar esta, está picando la segunda carpa ahí, están medias raras para comer, viste que están medias raras, ya se fueron dos, sacamos una, ahí tiramos, mirá, está la caña doblada, tiene que estar ahí, ahora vamos a agarrar la caña, tiene que estar ahí la carpa, mirá, viste, en un ratito se picaron un par de cañas, mirá, 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 mirá Marcelo, agarró para acá, ahí está, y ahora, tienes que llevar el copo para acá, mirá, qué lindo, agarró para lo limpio, mirá, mirá, qué pedazo de bestia, es una bestia Marcelo esto, es una bestia, hermosa carpa, mirá, mirá cómo se plantó ahí, la saqué, había un palo, había un palo, no, mirá lo que es esto Marcelo, que descontrol, ahí salió, ahí salió, si llega ese grande nos vamos a meter con la lancha, bueno, esperá que voy, no, no, está linda, no, está bien, está bien, pero justo cheque íbamos a tomar dos, tres mates o no, justo, 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 ahí está Marcelo detrás de cámara, no le picó la caña de él todavía, pero ya le va a picar ahora, está crecido el lugar, mirá, está crecido, mirá, focala acá, mirá, mirá qué linda carpa che, no están saliendo tamaños muy grandes, pero ya van a aparecer las grandes, mirá, 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 hermosa carpa, hermosa carpa, mirá, vamos a meter mi copo, después nos vemos, mirá, 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 mirá que hermosa carpa, ve copo roto me lo rompió el hombre que se fue con la lancha, le dije, le dije, no hagas mal fuerza con el copo, agarró me lo rompió todo, mirá qué pedazo de bicho, mirá, agaché hasta acá, mirá, mirá qué lindo, qué linda carpa, mirá como una vega, mirá como una vega, ahí entró, ahí entró, ostras sin cola señores, qué lindo, lo vi, mirá, mirá, qué hermoso pescado, mirá, vení, vamos a mostrar una cosa acá, ahí, vamos a poner ahí arriba, mirá, le decía que estábamos usando esta línea, mirá, le pusimos tres maíces, ven, le pusimos tres maíces, porque como le cambiamos el anzuelo y es muy pesado el anzuelo, para que le agregamos un maíz más, para que lo levante y, mirá, mirá qué hermosa carpa, mirá, así sin cortar, sin cola, mirá, 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 le falta la cola, mirá, comida por las palometas, por los doradillos, mirá qué hermosa gorda, Marcelo, la próxima te toca sacarla vos, nos vamos a sacar una foto y la vamos a devolver, una hermosura, mirá, qué linda, qué linda, mirá Marcelo, vamos a devolver la sin cola, mirá, qué hermosura, mirá, mirá, mirá qué es esta carpa, hacemos una pasadita ahí por la cámara, mirá la cola comida, por las pirañas, la, bueno, la vamos a devolver, difundiendo la pesca deportiva de carpa, la vamos a devolver acá, mirá, es incómodo, el lugar es muy incómodo, pero bueno, vamos a tratar de devolverla de la mejor manera, mirá el lomo que tiene, mirá, foca esto, mirá lo que es, es anchísima esta carpa, ahí está, como está bajito no se puede ir, vamos, la próxima le pica a Marcelo, vamos señores, vamos, vamos, me está picando otra señor y mi amigo, mi amigo se fue a ver la caña y me está picando otra carpa acá, mirá, 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 me está picando otra vez, mirá, mirá, mirá la caña, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y mi amigo que se fue y me dejó acá con la, solo con la grabación, no, 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 se empezó a cebar el lugar, la tercera de la jornada en, no, miren lo que lleva este animal, ah, y hay una barranca ahí, hay una barranca donde, donde busca para abajo ahí, tira, tira a engancharse la carpa, ahí se quiere y para los juncos, ah, linda batalla, voy a ver si puedo poner la cámara para, para al lado del agua, lindo, lindo animal, qué lindo animal, a ver si lo puedo grabar de abajo, qué lindo animal, impresionante, qué lindo animal, qué lindo animal, se descontroló el pique, hermoso animal, hermosa carpa, hermosa carpa, qué lindo, qué lindo, así que, a ver, a ver, a ver, a ver, qué lindo bicho, como les digo, están saliendo entre 6 kilos, más o menos, promedio, las grandes grandes todavía no aparecieron miren lo que es este animal ahora se los voy a mostrar lindo bicho bueno gente acá otra hermosa gorda la tercera mi amigo se había ido me dejó solo batallando se complicó un poco la cosa bueno una fotito rápida y al agua qué hermosa gorda esta tiene casi la aleta completa una fotito y al agua bueno gente tiene como si estoy en el lupico mirá agachate mirá enfocala cerquita mirá tiene la aleta completa casi gorda 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 este animal eh mirá tiene un ojo más arriba parece me deforme bueno vamos a volver otra gorda una hermosura vení acompáñame justo te fuiste vos y picó la caña loco está complicada las devoluciones pero bueno le vamos a poner onda me ve que acá está abajo pero de repente baja el agua con todo mirá mirá la gorda que son ¿no viste lo que es este lomo? ahí se va a recuperar ahí sale 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 ahí se fue sale medio de costado porque está bajito y de repente agarra seguimos con más pesca la próxima la saca mi amigo Marcelo levanta que está llevando ajusta la estrella llamadores que estaba en el que estaba en el que está si no lo tanto no no le guste tanto la estrella porque con donde va a arrancar después se va y vamos marcelo la vamos a llevar y palo limpito pero el tipo mira qué qué lindo pique justo íbamos a preparar el mate regular estrella si lleva a llevar el argale porque mira y justo se está alargando a llover no va a salir lo que pasa que pegó la vuelta por atrás de junco a ver si la podemos para si no aflojar un poquito a ver si viene para para ver esperemos que no se salga el anzuelo mira dónde está la carpa que es un poquito azul mira y dónde está la carpa por arriba el juke hermoso carpón que miras qué hermoso carpón bueno vamos a ver cómo cómo la podemos sacar de ella acá está intentando marcelo mira dónde está la carpa enredada entre medio de los juncos pero es tan profundo es un carpón es un carpón dale marcelo dale marcelo a ver si viene para acá a ver si viene para acá hay mira cómo disparó y bueno ya está ya te metiste hasta la cintura loco para para que asoma otra vez no hay ya está ya está metele el copo metele el copo para ve dónde estaba mete el copo de la de la cabeza de la cabeza porque va a disparar si no para 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 hoy qué lástima che está hasta la cintura metido ahí dónde se metió allá trae junco de la cabeza metele ve que está en el medio junco de la cabeza y baja el copo baja el copo meterlo a la cabeza meterlo a la cabeza esta vez que está ver a ver a ver a ver a ver no más adelante más adelante más de la gente que está entre patria y que está en el que que está dentro vamos marcelo miro miro carpo que tiene dentro del copo pero un lefano no te confíes con la profundidad hermano no hay pós yo la flojo para que yo la flojo yo la aflojo vamos Marcelo y era una lástima que se quede con la línea decimos a la gente que no hay que meterse en estos lugares, bueno, él es un nadador profesional pero no importa, mirá vos mirá vos, locola no importa si se corta la taza, guarda que se te va el pescado no te hagas problema vos no, no, no mirálo no importa, no importa agarrá del esmerillón y tira para atrás si se corta no importa ahí vamos a salir y qué bárbaro impresionante, a ver qué pedazo de carpón, qué trabajo nos dio, impresionante bueno, acá está Marcelo con este carpón a ver, tenedlo ahí, mirá lo que mirá lo que, tenedlo ahí, tenedlo ahí mirá lo que, loco qué pedazo de bestia bueno, ahora lo vamos a sacar una foto rápida te felicito, loco qué pedazo de bestia un carpón bárbaro vamos a una fotito y al agua tremendo lo vamos a pesar, si querés nueve y pico, diez debe pesar lo vamos a pesar, dale vamos a pesarlo mire el animal que sacó Marcelo la verdad que se pasó te pasaste, che impresionante está lastimada acá miren la cola, lo que que le decíamos las palometas, las taruchas a los doraditos, no sé la vamos a pesar y la vamos a devolver rápido debes nueve kilos estar cerca ahí, ocho y pico, nueve ya la vamos a pesar dale mira, meterle la ahí la balanza está en cero ponele ahí, mira ahí para enganchar la de la otra sueguita ahí a ver qué lindo a ver la balanza ponerla en cero para ponerla en cero vamos a hacer ah, está para se tilda, viste esto a ver dale, ahí están cero ahí están cero dale, a ver levantarla tenerle al aire mira que pesa si, no hay pico de esta vez ay, no veo por el sol che, traela para acá nueve, trescientos para que no veo para que no veo tenela ahí nueve, para que no me deja ver el reflejo che ahí está nueve, trescientos veinte a ver tiene nueve, trescientos veinte miren qué hermoso carpón bueno vamos a devolverlo te va a meter el agua y la va a devolver o no si, dale te metes allá y la devolves dale, vamos hermosa hermosa qué hermosa bestia, loco nueve, kilo trescientos veinte felicitaciones te va a tener que meter un poco en el barro hay mucho barro me parece qué hermosura mirá lo que es ese lomo estas son las grandes que vinimos a buscar dijiste tiro la caña y va a picar y picoche mientras estabas esperando que pique el surubí en la otra hay que devolver gente si quieren tener bestia hay que devolver miren nueve, kilo trescientos veinte está muy cansada la batalla se enredó en los juncos ahí se va mirá mirá cómo se va navegando impresionante felicitaciones Marcelo qué fenómeno bueno vamos por más gorda le prometemos de más de diez kilos así que bueno vamos a seguir acá en este río hermoso bueno el menú de hoy tenemos tortilla las mejores tortillas del país tenemos pollo al horno así que le agradezco a Gustavo de Pisciría el mordisco que en todas mis pescas siempre me envía el almuerzo así que acá con mi amigo vamos a comer el pollito está espectacular y la tortilla mientras esperamos algún otro pique ya salieron cinco hermosas carpas estoy esperando mi amigo que se fue a ver la cañita que tiró para el surubí así que bueno y después vamos a comer algo ¿qué pasó Marcelo? la cañita que tiraste en la punta mirá mirá a ver a ver la mejor no 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 esto nos sentamos a comer mirá como dobla la caña loco arrancó para allá no puedo recatar porque estaba comiendo pollo y estoy medio atorado ahí está ya está ya está la burala porque es una buena carpa siempre ahí con la estrella media floja viste por si tira porque va a tirar fuerte para que voy a agarrar voy a agarrarme a un ¿querés bajarte ahí? ¿siente que grabo mejor o? uy mirá como dobla la caña ¿ves que postal? nah impresionante estamos hablando de algo bueno uy que no gane para los juncos porque estamos en el horno ahí está ahí está como batalla siempre viste la estrella floja porque va va a arrancar y ¿sabe qué? estamos hablando de algo bueno 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 tiraste la caña dijiste me va a picar a los 10 minutos arrancó ¿che? nah y tira viene ¿viene? 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 ahí ahí a ver que quiero enfocar ahí si la puedo ver en el agua che todavía no se asoma ahí viene mira a caña doblada en este cielo de barradero mira el tipo mira como está ahí se nubló otra vez a ver si la podemos ver estamos hablando de algo bueno te va a tener que bajar allá che la islita esa siempre tensa che ¿tenés floja la estrella por si llega a arrancar? che pero estamos hablando de algo bueno loco de la pared pero como arrancó viste que no paró llevaba 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 no miró que hermosa carpa che tenela ahí tenela ahí pará que le pongo copos pará que bajo pará ¿dónde está? que la perdiste viste que hermosa carpa a ver pará que venga para acá le meto el copo que lindo color che ¿dónde está que no la veo? uy te arrancó para los juncos che mirá 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 la caña doblada mirá la caña doblada a ver a ver a ver que locura esto está allá ahora si para que que venga para acá y donde asome la trompa la levantamos ahí está traerla para acá mirá que hermoso colo traerla acá adentro ahí está ahí está guardero ahí está ahí está ahí está ahí está estro ahí está papá uy se sale se salió trepa acá para no haga tanto fuerte está roto el copo mirá el maicito del labio es increíble mirá ahí lo vamos a sacar ya está el anzuelo sin muerte mirá ahí está qué hermosura felicitaciones qué pescador qué hermoso color que tiene qué hermoso color lástima que tiene la cola comida también bueno vamos a sacar una fotito bueno gente miren qué hermosura qué color la carpa que sacó Marcelo lástima esto tremenda toda la salida también bueno las vamos a devolver vamos al agua Marcelo vamos a llevarlas vamos a devolverlas señores pesca deportiva de carpa car fishing argentina ahí está la segunda de Marcelo una hermosura vamos al agua oh hay mucho barro se complica acá al lugar las devoluciones las capturas lindo ejemplar es unos 5 kilos de tener mira que lindo linda bastalla che dio cómo arrancó no paraba no paraba está acá muy cansada muy cansada ahí está bajito ahí agarró profundidad ahí se fue ahí se fue ahí se fue felicitaciones vamos seguimos con más pesca bueno vamos pero qué raro esta carpa Marcelo mirá arrancó para el otro lado uy estamos hablando de algo interesante me parece 12 13 13 13 13 14 14 Gracias.